Y la catorce, once, préstamos. ¿Cuándo le estamos dando? Mil quinientos. ¿De dónde le estamos dando? De acá. De efectivo y equivalente de efectivo. De efectivo. De mil quinientos. ¿Qué cuenta va a intervenir? ¿Otra subcuenta que interviene? ¿Es una diez? Diez. Diez. Uno. ¿La diez uno es qué? Caja. ¿De dónde le estamos dando dinero? Caja. Caja. Dinero en efectivo es caja. Giro de cheque, las diez cuatro cuentas corrientes a instituciones financieras. ¿Qué monto? Mil quinientos. Mil quinientos. Hasta ahí es la primera parte. La segunda parte. A ciento dos. ¿Qué dice? El trabajador va a amortizar su cuenta. ¿A dónde voy a entregar yo la plata? ¿A quién voy a entregar la plata? ¿Quién me prestó la plata? ¿Ah? ¿Quién me prestó la plata? ¿Quién me prestó la plata? La caja. La empresa. Caja. Caja. ¿Y quién está devolviendo a caja? ¿Quién devuelve a caja? El trabajador. ¿Sí? Trabajador. ¿Quién me prestó? Bien. 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 ¿Han entendido este procedimiento o no? Sí, por favor. ¿Sí? Práctico. Es cuestión de analizar y ubicar las cuentas donde corresponda. Nada más. El ejercicio número dos. ¿Qué dice? El ejercicio número dos. ¿Qué dice? El ejercicio dos. ¿Qué dice? Profesor, dice, la empresa recibe un préstamo de la financiera REI por 65 mil con un cheque. El cheque es depositado en la cuenta corriente que la empresa mantiene en el banco de crédito. Muy bien. Muy bien. Ahí hay también dos etapas. Dice, la empresa recibe un préstamo de la financiera REI por 65 mil con un cheque. Coma. Ahí está la primera parte. Después dice, el cheque es depositado en la cuenta corriente que la empresa mantiene en el banco de crédito. Entonces tenemos dos etapas ahí. O sea, hay dos asientos por hacer. El primer asiento va a ser lo que yo he recibido para mí va a ser un activo o un pasivo. Un activo, profesor. ¿Un activo? ¿Por qué un activo? Pasivo, 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 porque esto es un préstamo. Profesor, va a ser pasivo porque es una deuda que va a adquirir la empresa. Efectivamente, es una deuda que adquiere la empresa. ¿Y las deudas en dónde están? En el elemento cuatro. Busquen en el elemento cuatro algo que se relacione a obligaciones financieras. ¿Por qué? ¿Qué cuesta es? La cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco, profesor. ¿Qué dice la cuarenta y cinco? Obligaciones financieras. Obligaciones financieras. Muy bien. Primero, ¿qué cuenta va a ingresar? ¿Qué cuenta va a ingresar? ¿A dónde va a ingresar esta plata? ¿A dónde va a ingresar esta plata? A la caja, profesor. A la caja. Pero entra a la caja. ¿Por qué? Porque si tú vas, tú tienes tu tienda. De frente, si te dan un préstamo, primero va a tu caja y de ahí al día siguiente lo depositas a la cuenta corriente. ¿Qué monto es? Sesenta y cinco mil. Listo. Ahí sería diez uno. Ahí lo tomamos. Ahí viene la cuenta cuarenta y cinco. ¿Qué es la cuarenta y cinco? Obligaciones financieras. Financieras. ¿Cuarenta y cinco es la cuarenta y cinco uno o cuarenta y cinco? Cuarenta y cinco uno creo que es, ¿no? ¿Qué es la cuarenta y cinco uno? ¿Pretamos a instituciones financieras? ¿Así dice? Sí, profesor. Muy bien. Sí, claro. Ahora pregunto. ¿Cuál va al debe y cuál va a la vez? ¿Cuál va al debe y cuál va a la vez? ¿Cuál va al debe y cuál va a la vez? ¿Cuál va al debe? ¿Cuál va? Entonces en este asiento vamos a hacer lo siguiente. Va a ingresar diez. Efectivo y equivalente de efectivo. ¿Cuánto me va a ingresar? A caja. ¿Cuánto me va a ingresar? ¿Cuánto me va a ingresar? Cuenta de la caja, la diez uno. Caja. Caja. ¿Cuánto? 85.000. ¿Eso es mi señoría? La otra cuenta ¿qué es? La cuenta cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Obligaciones. Financieras. Bien. ¿Cuánto? 85.000. Hoy hemos dicho que préstamos, así es, préstamos, pensiones, financieros, monto en sesenta y cinco millones. Este es la provisión, este es la provisión del préstamo que estamos recibiendo de la institución financiera. Este es el préstamo, el que hemos registrado en nuestro libro diario, que nos ha hecho la provisión. Ahora, ¿qué te pide más? ¿Qué te dice el asiento? ¿Qué te pide más? ¿Qué te pide más? ¿Qué te pide más? ¿Quién más viene? ¿Qué te pide más? ¿Qué más viene? Ya hemos hecho la primera parte, ya le comenté, ahí hay una coma. ¿Qué más viene? El paro se hizo con un cheque, profesor, y el cheque es depositado en la cuenta corriente que la empresa mantiene en el banco de crédito. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si vamos a depositar, ¿dónde está nuestra plata? ¿Dónde está nuestra plata? ¿Dónde está nuestra plata? En caja. En caja. ¿Y a dónde va a ir ese efectivo? ¿A dónde va a ir? A una cuenta. ¿A dónde? Cuenta, una cuenta. A una cuenta corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero acá? Hay un solo elemento que interviene, la cuenta 10. Efectivo, equivalente a efectivo. ¿Qué monto? 65.000 soles. Acá dice. ¿A dónde? Esto es 65.000. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir los 65.000? ¿A qué subcuentas? ¿A qué subcuentas va a ir? ¿Quién es el enunciado? A ver, lean. ¿Al banco, profe? No, sí. No, antes. En la coma, ¿qué lees? De la coma, ¿qué lees? ¿Qué lees? De la coma. El cheque es depositado en la cuenta corriente. El cheque es depositado en cuenta corriente. Si yo voy a depositar en cuenta corriente, ¿qué cuenta es? ¿Qué subcuentas es? La cuenta es la 10. La 10.4, profesor. La 10.4, joven. La 10.4. Corriente. Corriente. La 11.4, profesor. La 10.4, profesor. La institución es financiera. La 11.4, profesor. ¿De dónde? De caja, profesor. De la cuenta 10, efectivo, efectivo, efectivo. ¿Dónde? De la cuenta 10.1, caja. Efectivo, efectivo. Sigo acá. ¿Acá en qué lado está presentado? No repito. Si acá está presentado en el debe, en mi caja, ¿a dónde debe ir para que se quede en cero? Si acá está en el debe. Y me quiere a la vez. Sí, mire, 10.1, 10.1. ¿Qué monto tengo la 10.1? 65.000 en el debe. Y para saldar, para que esta plata, estos 65.000, vaya a cuenta corriente, tengo que hacer, poner en, si está en el debe, tengo que poner en el haber. Este está en el debe, tengo que poner en el haber. ¿Cuánto tengo en caja? ¿Tengo plata en caja? No, profesor. No tengo plata en caja. ¿Dónde tengo plata? ¿En la cuenta corriente? En la cuenta corriente tengo plata. ¿Se dan cuenta? A mí me dan 65.000 soles. Muy bien. Yo tengo el cheque de 65.000 soles. Tengo en mi caja. Ya ingresó mis 65.000 soles. Al día siguiente, lo que esté en mi caja, lo voy a depositar a mi cuenta corriente del banco de crédito. Entonces, ¿cuánto me queda yo en caja? No me queda nada, porque la plata que tenía, el cheque que tenía, lo estoy trasladando a mi cuenta corriente. ¿Y dónde voy a tener plata? Voy a tener plata en mi cuenta corriente. ¿Tengo plata en efectivo? No tengo plata en efectivo. ¿Por qué no tengo plata en efectivo? Porque la cuenta que había ingresado mis 65.000 en el debe, ya lo trasladé a mi cuenta corriente. Mis 65.000 soles. 65.000 menos 65.000 queda en cero. Estos dos quedan en cero. ¿Dónde está el dinero de estos 65.000? Está en mi cuenta corriente. ¿Sí? ¿Me van entendiendo cómo es de la contabilidad? No es nada del otro mundo. Es cuestión de poder analizar y poner las cuentas como corresponde. A ver, copien. Están copiando, ¿no? Porque yo borro esto, ¿ah? Que no me sigan que les envíen y toquen por el cielo. No es nada del otro mundo. ¿Están copiando? ¿Me pasa la voz cuando termina, por favor? Sí, profesor, estamos copiando. Copien, nomás copien. Me pasa la voz cuando termina el video. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina 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 Entonces, 15,000, 18%. 2,700, profesor. Muy bien. Muy bien, 2,700. ¿Cuánto sería? Sumamos. 17,700. 17,700, correcto. Esta es la primera parte. Esta es la primera parte. La empresa vende mercaderías, 50 licuadoras, cada una 300 soles, más el IGB, que es el 18%. Y el total es 17,700. Ahora, nos dice, perdón, por partes. ¿Estos que asientos van a intervenir acá? La asiento 2, profesor. O cuento 2, la 20 de mercaderías. No es 20 mercaderías. No es 20 mercaderías. No es 20 mercaderías. No es 20 mercaderías. ¿Los 15,000? ¿Qué va a ser 15,000? ¿Qué dice los 15,000? Estamos vendiendo licuadoras. Ventas. Ventas. ¿Y la venta en qué elemento está? En el elemento 7. ¿Sí? 70. Ventas, dice. ¿Sí? ¿Sí? Así dice. 70. ¿Dónde está su plan de cuenta? ¿Tiene a la mano plan de cuenta? Sí, profesor. Sí, profesor. Ventas, 70. Ventas, 70. Ubiquen la cuenta 70. Ventas. Ventas. El 71, que es mercaderías, ¿no? Ahora, el IGB es la cuenta 40, 41, 40, no, el 4011, ¿no? ¿Así? ¿Sí, profesor? Sí, profesor. Ya. ¿Y el total? ¿A quién le vamos a cobrar? ¿Qué suelta va a intervenir acá? ¿Qué suelta va a intervenir? ¿Ah? Las 70 también, profesor. De venta, ¿no? ¿Cómo va a ser las 70? ¿A quién vas a cobrar si estás vendiendo? Cliente. ¿Qué cuenta es? ¿Qué cuenta es? Una cuenta 12. Cuentas por cobrar comerciales y un tercero. Ahora, ¿cuál va al D y cuál va a la B? ¿Cuánto vamos a cobrar en total? ¿Cuánto vamos a cobrar? Diecisiete mil setecientos. ¿A quién le vamos a cobrar? ¿Qué cuenta es la que vamos a cobrar? Una cuenta. Dos. Dos. Cuentas. Cuentas por cobrar. ¿Cuánto le vamos a cobrar? 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 Uno. ¿Qué la doce uno? Facturas. Facturas. Boletas. Y otros comprobantes. ¿Así? ¿Cuánto le vamos a cobrar? La cuenta que interviene, una cuenta cuarenta. La cuenta cuarenta, ¿qué es? Tributos. Por pagar. La prestaciones. Y aportes al sistema público. Vivo de maintainedo. Una pregunta. Cuánto la cuenta cuarenta. ¿Cuánto es el monto? Dos mil setecientos. ¿Cuánto uno qué es? Gobierno Nacional. ¿Así es? Cuarenta uno Gobierno Nacional. ¿Ge forget? Sí, profesor, perdón. La venta 11 que es IGB, ¿así es? Pues sí, profesor, IGB. Y después la última cuenta que sería la cuenta 70, que es ventas. Tenemos en ventas 15.000 dólares. 71, ¿qué es? Mercadería. Mercadería. Sí, profesor. ¿Cuánto es los 15.000? Hasta ahí hemos hecho la primera parte. Hasta ahí hemos hecho la primera parte. Entonces, si ustedes se darán cuenta, está balanceando. Cada cinto que hagamos debe estar balanceado. De verdad, equidad, igualdad. Acá cuando tengo 17.700. Si sumamos estos dos, ¿cuánto nos tiene que dar? Los 17.700. ¿Sí? ¿Me entienden? Tanto en el debe como en el haber, debe cuadrar. Acá hay 65.000 en el debe y 65.000 en el haber. Acá hay 1.500 en el debe y 1.500 en el haber. 500 en el debe y 500 en el haber. Todo tiene que guardar relación, equidad, igualdad. ¿Ya? Muy bien. Ahora, viene otro siguiente, el número 6. El número 6, ¿qué te dice? Sigamos. Sigamos con el de. El costo de adquisición de cada licuadora es de 200 soles. O sea, yo compré a 200 y lo vendía ¿cuánto? A 300 más el IGB. A 300, muy bien. Entonces, quiero saber cuánto estoy ganando. Entonces, voy a poner acá lo siguiente. Para saber mi costo, tengo que dar casi acá. ¿Cuántas licuadoras estoy vendiendo? 50 licuadoras, ¿sí? 50 licuadoras. ¿A cómo me ha costado cada licuadora? 200. Por 200. ¿Cuánto me sale el total? Mil. ¿Cuánto? Calculadora. 10.000. Disculpe, 10.000. O sea, yo compré a 200, lo vendí a 300 y mi costo de venta, ¿cuánto va a ser? 10.000 soles. El costo de venta está en el elemento 6. En la cuenta 69, a ver, busquen. Sí, profesor, costo de venta. Sí, profesor. Sí, profesor. Posto de venta. A ver, un ratito, posto de venta. Sí, profesor. Costo de venta, ¿cuánto es? ¿Cuánto es costo de venta? 10.000. 10.000. 69.1 mercaderías, así es, vean. Sí, profesor. Sí, profesor, mercaderías. Entonces, acá sale una cuenta 20. Hoy se interviene la cuenta 20. 71 a la 20, mercaderías. Mercaderías. Monto. La 21. Mercaderías. También mercaderías a 21, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Ya listo. Te monto 10.000. Y de ahí viene la 107, mi variación de existencia. La variación de existencia va a ver el movimiento de toda mi mercadería. Entonces, viene acá. El elemento de la cuenta 61, ¿qué? 61, ¿qué? Variación de inventario. Variación de inventario. ¿Cuánto es variación de existencia? 10.000. 61, ¿qué? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 10.000. La cuenta 69. Costo de ventas. Costo de ventas. 10.000. 10.000. 69, ¿uno? Mercaderías. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Esta es la segunda parte. Ya. Copien esta segunda parte para empezar la última parte. Copien esta venta que hemos hecho. De la 105, 6, 17. Copien, ¿ya? Para empezar a hacer la última parte. Ya. Por favor. Copien bien esto, ¿ya? Y cuando termina, me comunican, por favor, para empezar a hacer la última parte, ¿ya? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Gracias. 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 Ya terminaron, me comunican, por favor. Sí, profesor, ya está Ya listo Y hemos hecho Hasta donde dice El costo de adquisición de cada licuador Es de 200 soles Ahí viene una coma Ahí viene la última parte El cliente se demora en pagar Y cuando cancela la factura La empresa le recarga el 2% Como interés Más el IGB Se cobra todo en efectivo A ver Pregunto ¿Cuánto debe ¿Cuánto debe el cliente? ¿Cuánto debe el cliente? ¿Cuánto debe el cliente? ¿Cuánto debe el cliente? En otras palabras ¿Cuánto tiene por cobrar? ¿Cuánto tenemos por cobrar? 17,700 profesor Más el 2% Ya, correcto 17,700 por 2% ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 17,200 por el 2% ¿Cuánto es? 354, profesor 354 es lo que él me debe ¿Pero qué te crees que tengo que cobrar acá? Tengo que cobrar el IGB Más el IGB ¿Cuánto es el IGB? 18% 18% 18% 18% 3,168 profesor 3,168 profesor ¿Cuánto es el IGB? 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 ¿No tienen calculadora para que me ayuden, jóvenes? 3,186, profesor. ¿De dónde sale 3,186? A ver, sácame, explícame. ¿De dónde ha sacado 3,186? ¿El 18% de 17,700? No, bendita sea, no. Si yo le estoy cobrando 354, a eso tengo que dejar el 18%, nada más. Al interés, ok, ok. 417.72, profesor. Yo no he dicho que me das el total, señorita. ¿Cuánto es el interés de los 354, los 18%? ¿Cuánto es? 63, solo es 72. Eso, solo estoy diciendo que me digan. 42, 72. ¿Y el total? 417.72. Tienen que apoyar con la calculadora, porque si no, ¿cómo vamos a avanzar? Meditan números que no coinciden. ¿Cuánto es? Este es el asiento por el interés de que no me pagó su oportunidad, 108. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Me va a pagar 12, una 12 cuentas por cobrar comerciales y en terceros. ¿Cuánto va a ser? Lo que tengo que cobrarle. 417.7. 417.2, 12.1. Facturas. Efectas y otros comprobantes. 417.1. las cuentas 40 ¿cuánto es? acá va a ser 63 puntos 72 41 41 es gobierno 73 puntos 72 ya viene la 4011 y el GD ¿qué más viene? la cuenta ¿qué cuenta? no va a significar cóbrale interés a este amigo a este señor que no nos pagó ¿quién nos va a representar un ingreso o un gasto? ingreso ¿y los ingresos en qué elemento están? ¿los ingresos en qué elemento están? ¿elemento 7? 1 elemento 1 no elemento 1 sí ¿en qué elemento está los ingresos? elemento 7 profesor muy bien elemento 7 ¿qué cuenta entonces va a intervenir ahí? ¿qué para nosotros? un ingreso financiero la cuenta 77 la pasta sentía que estaba amarga me como un 7 7 7 2 pendimientos ¿cuánto es? 6 150 ahora la última parte ¿qué dice? la última parte ¿qué dice? ¿se compra útil? no dice ¿se compra útil? la última parte ¿qué dice? se cobra todo en efectivo profesor se cobra todo en efectivo ¿qué voy a cobrar en efectivo? la deuda ¿cuánto me debía? los 17 mil 700 más ¿más qué? ¿más qué? más el interés más el interés ¿cuánto me sale? ¿cuánto me sale? 18 mil no no hay más 18 mil 117 72 esto es lo que me debe esto es lo que me va a pagar 17 mil 700 que es la la deuda principal y por esta deuda le cobro el 2% más el IGB que me sale 417.72 y estas dos estas dos deudas me va a pagar el total de 18 mil 117 punto 72 ¿a dónde va a ingresar el dinero? a la cuenta caja caja va a ingresar a la caja efectivo y equivalente ¿cuánto va a ingresar? 18 mil 1110 18 mil 18 mil 17.72 18 mil ¿a dónde vengas al primero? a la 11 a mi caja 11 caja 17 mil 117 puntos 18 mil ¿y quién me está cancelando? ¿qué cuenta me cancela? ¿quién me cancela? ¿qué cuenta? el cliente ¿qué cuenta? cuenta 12 cuentas por cobrar marcial y guión ¿cuánto me va a cancelar? los 18 mil 172 puntos 72 12 1 duras boletas y otros comprobantes 18 mil 172 puntos 172 listo bien jóvenes copien la última parte que hemos hecho 15 2017 la última parte de la última parte aso Gracias. 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 Una tita. Augusto, un ratito. Gracias. 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 Es un mismo proceso, nada más. Ya, jóvenes. Entonces, hemos concluido la clase y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos en la próxima semana, ¿ya? Buenas noches. Un ratito, voy a pasar... Buenas noches, doctor. Voy a pasar lista. Un ratito. Ya. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Igualmente, doctor, puede ser. Gracias, hasta luego. 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 Gracias.